Así reaccionaron el Chapo y su esposa Emma Coronel al escuchar el veredicto. El jurado declaró culpable al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera de los 10 cargos que se le imputaban. La esposa de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel, estuvo presente en el día más importante del juicio contra el narcotraficante mexicano y se mantuvo fuerte para apoyar a el Chapo cuando el jurado lo declaró culpable de los 10 cargos que se le imputaban. Sentada en la segunda fila de la Corte de Nueva York, E.E.U., Coronel rechazó los pañuelos que le ofreció un abogado previo a la lectura del veredicto porque, según reporteros en el recinto, ella no iba a llorar porque nadie había muerto. Vestido con un traje negro, camisa gris y corbata negra, el Chapo miró atónito cuando después de 30 horas de deliberaciones, finalmente llegó la lectura del veredicto del juez. Cuando fue declarado culpable de los 10 cargos que se le imputaban, el capo se llevó una mano al corazón y después la levantó en señal de despedida a su esposa, quien con lágrimas en los ojos levantó el pulgar en señal de que todo estará bien. Minutos después, Guzmán Loera se despidió uno a uno de los 12 ciudadanos que integraron el jurado. Respuesta de la defensa. Tras conocerse el veredicto, la defensa de El Chapo informó que apelarán la culpabilidad del capo mexicano. Joaquín El Chapo Guzmán es escoltado en Ciudad de México, el 22 de febrero de 2014 revelan los detalles de la vida ordenada de El Chapo en las montañas de Sinaloa. Luchamos por Joaquín, él estaba muy consciente de lo que iba a pasar hoy aquí, dijo el abogado del capo, Eduardo Valarezo, tras conocerse el veredicto en la corte de Brooklyn. Jeffrey Lichtman, otro de los abogados de Guzmán Loera, dijo que fue un placer representar al capo y aseguró que seguirán peleando hasta la muerte y dando la cara en su defensa. La sentencia definitiva se dará a conocer el 25 de junio, aunque se prevé que El Chapo sea condenado a cadena perpetua por delitos como conspiración internacional para producir y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, entre otros cargos. Así fue el último gesto de El Chapo a su mujer antes de ir para siempre a la cárcel. Y así le respondió Emma Coronel. Poco después de mediodía, un secretario judicial salió de una sala y un periodista le leyó los labios para averiguar que había al fin veredicto. Tras seis días de deliberaciones, cuando la defensa podía empezar a soñar con que uno o varios de los jurados bloquearan la decisión y el juicio, que había durado casi tres meses, fuera declarado nulo, al fin parecía haber unanimidad. La suerte de Joaquín Guzmán, apodado El Chapo porque apenas medía cinco pies y cinco pulgadas, considerado el enemigo número uno de Estados Unidos y México como capo durante décadas del cartel de narcotráfico de Sinaloa, el peor de los peores, la suerte de Joaquín Guzmán, para bien o para mal, estaba echada. A las 12 y 25, según relata el equipo de reporteros de noticias Telemundo, que durante semanas aguantó el frío y la lluvia. De madrugada o a última hora de la tarde, para llevarle a su hogar la palabra de los protagonistas, el juez federal Brian Cougan entró en la sala, todo el mundo en pie. Poco después, era llevado ante su presencia El Chapo, que entró saludando con pases de la mano. Durante el juicio, Guzmán estuvo muy tranquilo, según relató su esposa, Emma Coronel, en una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo. Hay que ser sinceros, yo sí creo que le gusta un poco la fama, añadió, y le gusta que su juicio concite tanta atención para que se vea lo que realmente pasa y todo esté claro, para que todo el mundo se dé cuenta y vea realmente cómo son las cosas. Coronel, a quien durante el juicio se vinculó a las actividades delictivas de su marido aunque ella en aquella entrevista negó haber visto nunca nada extraño en casa, se decía también tranquila. Y soñaba con una sentencia que permitiera al matrimonio vivir como siempre normal, una vida normal como cualquier persona, hacer las cosas como siempre, como cualquier persona. El jurado, sin embargo, dictaminó que el Chapo no era una persona normal, entre enero de 1989 y diciembre de 2014, había liderado operaciones para introducir 130 toneladas de cocaína y heroína en Estados Unidos, además de armas pesadas de guerra. Había usado sicarios para cometer cientos de actos de violencia en México, e incluso había golpeado, asesinado y quemado los cuerpos de dos personas, según un testigo, o había enterrado vivo a otro. Además, había lavado millones de dólares, y había sobornado a oficiales mexicanos, según denuncias escuchadas en el juicio hasta llegar a un expresidente del gobierno. Tranquilos como estaban durante el juicio, han escuchado el veredicto Guzmán y su esposa, que tuvo que soportar en directo los relatos sobre infidelidades múltiples de su marido o como la espiaba el teléfono celular. Tranquilo, sin un gesto, mirando fijamente al jurado, ha escuchado el narcotraficante como el juez leía las ocho páginas en las que el jurado había respondido a las 56 preguntas que iban a decidir su destino. No hubo aspavientos ni drama según iban cayendo los cargos, de uno en uno hasta diez, que el próximo 25 de junio, cuando el juez dicte la pena, le condenarán con toda probabilidad a pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad. Con 61 años cumplidos, el Chapo vivirá en una celda de aislamiento, sin contacto con el mundo exterior ni con sus compañeros de cárcel en Colorado, entre terroristas pero sin ver una sola cara durante 23 de las 24 horas del día. Antes de ser sacado de la corte, Guzmán le hizo un gesto leve a su mujer, se inclinó antes para llamarle la atención y levantó después los dos pulgares hacia arriba. Ella había declarado en diciembre, antes de saber oficialmente que su marido la engañaba al parecer con otras, antes de saber oficialmente que su marido era un narcotraficante y un asesino en serie despiadado y cruel. Antes de saber que con toda probabilidad pasará el resto de su vida en un agujero lejos de la tierra que le vio nacer, ella había declarado a Noticias Telemundo. Estoy feliz de la vida que tengo, la vida que me tocó, del esposo que tengo, de las hijas que tengo, de la familia que tengo. Según el dibujo del ilustrador del juicio, no se permitían fotografías, la respuesta de Coronel al gesto fue un pulgar hacia arriba. El Chapo Guzmán, niega su culpabilidad y su esposa Emma Coronel es acusada. El Chapo se negó a declararse culpable, teniendo buenas expectativas respecto al juicio sin embargo terminó recibiendo golpes que jamás anticipó, como las acusaciones que se hicieron contra su esposa Emma Coronel. El Chapo Guzmán, niega su culpabilidad y su esposa Emma Coronel es acusada. El Chapo fue encontrado culpable de liderar el hotel de Sinaloa, traficando gran cantidad de cocaína a Estados Unidos en las últimas tres décadas, fue extraditado a Estados Unidos, pues ha sido considerado uno de los narcos más famosos del mundo y encabezó la lista de los más buscados del FBI. Durante el juicio Joaquín el Chapo Guzmán fue encontrado culpable, algo que recalcar en este tipo de situaciones es que, normalmente los narcotraficantes extraditados se declaran culpables y aceptan cooperar con las autoridades para reducir sus condenas, sin embargo el Chapo rechazó esta posibilidad. Tras ser declarado culpable, los defensores de Joaquín el Chapo Guzmán, se manifestaron decepcionados e indicaron que están pensando en apelar el veredicto, además que su cliente aún mantiene una actitud positiva esperando salir libre. El Chapo se negó a declararse culpable, teniendo buenas expectativas respecto al juicio sin embargo terminó recibiendo golpes que jamás anticipó, como las acusaciones que se hicieron contra su esposa Emma Coronel. Desde un principio Emma Coronel, se convirtió en una coprotagonista del caso, pasó de ser la esposa del Chapo a ser señalada y acusada de conspirar en el escape de Joaquín el Chapo Guzmán de la cárcel de máxima seguridad del altiplano, a través de un túnel en dos minutos.